Se han incrementado hasta un 30% los problemas visuales a causa de la diabetes en Oaxaca en comparación con el año pasado, así lo indicó Daniel Sandoval, integrante de la organización Sandorol, integrada por médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista indicó que los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar muchos órganos del cuerpo, como el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. Además, esta enfermedad afecta a la vista y recibe el nombre de retinopatía diabética, la patología ocular más común en este tipo de pacientes. Detalló que durante las jornadas visuales que realizaron en 2015 por un periodo de cuatro días, de las 200 personas que atendieron, 70 presentaban diabetes, pero que en este año, en menos de dos días, ya se superó al registrar 150 diagnósticos positivos. Lamentó que se haya incrementado la cifra y que en la mayoría sean personas jóvenes de 30 y 40 años de edad. De 10 pacientes que entran, 7 son diabéticos. Entonces, hace un año vinimos y no había tanto diabético como ahorita. ¿Qué tanto se ha incrementado? Pues más de un 25 por ciento. Diabetes está arrasando en todo México. En las encuestas que estuvimos realizando, de 100 pacientes que se atendieron, 60 fueron diabéticos. Ahorita va en aumento. Y lo peor de todo es que ya hay pacientes que empezaron… Bueno, estos pacientes que tenemos hace un año eran de 60, 70 años. Ahorita ya son de 40, 50 años. Entonces, es algo muy, muy importante. Tienen esa prevención de cuidarse. Como no se cuidan, pues obviamente ya acuden cuando ya el problema está muy avanzado. Y la diabetes es una enfermedad que deja ciegos a los pacientes y no tienen un buen control. Atendimos un total de como 150 pacientes aquí en la Iglesia de los Pobres. Y de esos 150 pacientes, 70 fueron diabéticos, o en hipertensión, o otros pacientes que ya tenían otras patologías oculares, ¿de acuerdo? Exhortó a la ciudadanía a asistir el último día de esta jornada visual, que se realizará este viernes 8 de diciembre en la Iglesia de Consolación y los Pobres, en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.